Suscríbete al canal Como se dice en español Burlarse del profesor Y eso estamos haciendo, chavales Burlándonos de él Mira, fíjalo, fíjalo, fíjalo Emilio, perdón Me ha regañado, me ha regañado Y aquí hemos venido, chavales A por unos códigos, ¿no? Pues venga, vamos al lío, chavales Que tenemos un par de códigos, chavales Guapo, guapo, guapo Para conseguir dinero Y gemitas totalmente gratis Así que venga, al lío Para ganjar los códigos del juego Tenemos que ir aquí donde pone códigos Vale, y aquí donde se ponen los códigos del juego El primero es este Relearse Es un código, como he comentado Que nos va a dar gemas y coins, ¿vale? Vamos a intentar ahora gastarnos la pasta Vale, intentar Intentar, yo creo que la roba más cara a hacerla A ver Relearse, cajeamos Ole, hay 300 pavetes y 50 gemas Y el segundo es Toilet24 barra 7 Otro código que también nos va a dar gemas Y pavazos Cajeamos, chicos Toilet24 barra 7 Ole, hay Le tengo 700, ¿eh? ¿Cómo que pone aquí un nuevo profesor? Tenemos que cabrearlo Para que se vaya, ¿no? Pues vamos a cabrearlo, ¿no? Vamos a poner la máscara La máscara 170 el helicóptero, chavales Helicóptero, helicóptero Mira cómo es chumbo Se cabrea, se cabrea Vamos a seguir cabreándolo, chavales A ver, lanzar dinamita Esto no tiene que cabrear bien, ¿no? ¡Pum, pum! Toma, ¿eh? Le he tirado Le he tirado Le he tirado a pedano a la cabeza Vamos, vamos que lo cabreamos Vamos que lo cabreamos A ver, vamos a tirar el dinodoro Me estoy gastando todo el dinero, ¿eh? Tiramos el dinodoro Le he tirado una taza del váter, chavales, al profe Ni se inmuta el tío A ver, me quedan 266 pavos Espera, espera, espera Hoja de papel, hoja de papel Toma, toma En toda la cabeza le he dado En toda la cabeza Y me quedan 134 pavos Pero le podemos tirar una bola de nieve, por ejemplo Allá que va Bola de nieve ¡Pum! Se está cabreando bien, ¿eh? Ya le queda poquito Le queda poquito Y mierda, me he quedado sin dinero Tenemos que ahorrar 10 para las más baratas ¿Histo de poderoso? ¡Olo, ol, ol, ol! ¡Uy, si se lo doy aquí! ¡Dios, la que estáis liando, Shashos! Parad, 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 parad Que me mareo ¡Oh, un ángel! El compañero es un ángel, chavales Ya tengo ya pasta para hacer aquí algo A ver, vamos a hacer algo Vamos a llorar ¡No! ¡No! Tengo más de 10 Ahora, ahora, ahora Vamos a utilizarla A ver esta bastante turbio dios qué pedazo de pedo los pedos le molestan a este profe los pedos le molestan venga dos más y le hago lo del silbato silbato ya tengo ya nivel 13 no sé cómo lo he conseguido pero tengo ya nivel 13 chachos no grites tanto leche voy a utilizar este que pone cara de ahora ahora cara de cara de qué he hecho yo sé ni lo que he hecho yo sé por qué se ha levantado no puedo levantar me ha conseguido levantarse el capullo como lo habrá conseguido y me está intentando escalar compañero yo no puedo esto de regalos tenemos aquí o reclamación de reclamación de reclamación de reclamación de 74 para ahora sí voy a poner esto de beru a ver bra bra vamos a ver el portátil estoy haciendo estoy mirando cosas vamos que lo que abramos que le queda poquito señor bestia hostia y éste hostia de un guapo que guapo ese no a ver a ver estoy en el señor bestia señor bestia suscribiros a mi canal que gratis este está cabreado ya este se va a ir ya este se va a ir ya vamos a ir en la profe la profe de historia somos unas máquinas chavales lo hemos conseguido bueno chavales hasta que llegó el vídeo de hoy espero que este vídeo que por lo menos a 500 likes y antes de que venga el siguiente profesor suscríbete y activa la campana nos vemos en el próximo vídeo adiós ya no se ha puesto sabe